When the night has come No, no tendré, oh, I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me, and darling, darling Stand by me, oh, oh, stand by me Oh, stand, junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Junto a mí Junto a mí And darling, darling, stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, what's my reason No, what's my name Sí, sí, sí La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas Muévete, muévete negra Música La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!